Lo que estamos precisando es relacionarnos de una nueva manera con el conocimiento matemático que ya no sea una pura transposición de la matemática pura hacia el estudiante para ser una matemática transversal y por tanto un desarrollo del pensamiento matemático transversal lo que necesitamos es hablar de una matemática donde viva la literatura de una matemática en donde viva la biología de una matemática donde viva la geografía donde viva en la conferencia de la doctora Alejandra, no me acuerdo de lo que yo muchas gracias que repito, me encantó porque me gusta mucho la literatura ella habló del contexto extralingüístico ¿recuerdan? era el entorno histórico y sociocultural en que fue producido el texto y entorno social de los actores de lectura hablemos del contexto extralingüístico de la matemática wow, ¿no? entonces busquémosle a cada uno de los conocimientos que pongamos en juego el contexto extralingüístico y ahí sí vamos a tener ciudadanos críticos y pensantes entonces vamos hacia donde vamos creo que vamos hacia la transformación gracias bueno muy buenos días a todas a todos con algún sector de ustedes estuve lunes completo y con el martes con un subsector de ustedes de manera que ya conozco mucho más creo de lo que ustedes dicen piensan, hacen de lo que salía el domingo y confirma algunas ideas y me enseñaron otras muchas que debo yo procesar y buscar cómo cómo incorporar iniciaré como mis colegas con alguna metáfora personal y después intentaré contestar directamente a la invitación que nos hace Víctor Manuel Rojas a quien agradezco esta mesa con una primera anécdota cuando los Tigres del Norte o del Pacífico o del Este estaban en el mejor lugar de su ranking me invitaron a dar una conferencia plenaria en el Congreso Nacional de Singapur de hecho era el Congreso de Asia sobre lo que yo hago yo me preguntaba lo que decía Lorenzo bueno por qué me invitan así estos días han reído por qué quieren saber y tuve esa duda y no me animaba a preguntarla y un buen día un chino me explicó por qué me decía que ellos valoraban la cultura nuestra nuestras raíces y que querían entender cómo estábamos produciendo conocimiento hoy día y que sabían que lo que estábamos haciendo nosotros tenía un impacto esa capacidad de aprender del otro es fundamental después tuvo oportunidad de ser justamente cuando Lorenzo era subsecretario se nombró una comisión de la Academia Mexicana de Ciencias que analizó yo estaba en esa comisión y tuve alguna reunión contigo creo que fue la primera vez analizamos la reforma integral de la educación secundaria y escribimos documentos mucho de lo que en aquella ocasión escribimos Emila Ferreiro o Antonio Candela varios de nosotros se pudiera aplicar hoy día es decir lo que se decía es que había que dejar de supervisar al profesor y acompañarlo más que había que es justamente la tesis central que postuló el doctor Arrieta es decir ante un escenario de desconfianza que no hay lo dicho también la doctora Eliana tenemos que pensar qué haces ante ese escenario bueno el acompañamiento esa es una muy buena vida la figura es cómo acompañamos es una idea de futuro y en aquella ocasión decíamos también que no se podría suponer que los procesos del aula eran independientes de los procesos externos y que no había ningún plan de pilotaje del cambio educativo si no teníamos datos decíamos nosotros que nos permitan decir por qué ese es el cambio que hay que seguir en otro y la secretaría desde el doctor Reyes Tamés y tú mismo fueron muy sensibles a este hecho y aceptaron las observaciones y buscaron cómo cómo sortearlas y la tercera anécdota personal es que participé como uno de los asesores de estos 15 que fueron a los foros de consulta y dentro de los mismos 15 asesores había posturas como ocurre siempre y eso es muy sano muy diferentes siempre bajo el respeto y había un cierto temor o desconfianza de los que íbamos a ir que se pretendiera digamos validar algo una reforma que ya estaba hecha y que no sabíamos cuál era y los que querían como simular sabía esa desconfianza pero fuimos claros y en la reunión de instalación con el señor Ochoa y Fe le dijimos tenemos esta desconfianza y él dijo bueno en verdad si ustedes creen lo dijo así con justa razón que un político miente sí, sí miente pero en este caso en verdad no hay una reforma no crean que hay una reforma sí necesitamos escuchar y buscar consenso nos dijimos bueno aceptamos ser escuchas de la diversidad que dice la gente y eso vamos a narrar y debo reconocer que lo aceptaron perfectamente que observé y que escuché en esos ojos acabando la fila o ya no en esos foros que escuché las y los profesores sí quieren evaluarse primero los profesores en verdad sí querían evaluarse y lo decían así no nos negamos una evaluación queremos saber sus términos pero no nos gusta la idea de qué es un buen maestro porque no lo tienen ustedes tampoco definido qué es un buen maestro si yo sé qué es un buen maestro me muevo hacia allá bueno eso eso se escribió se lo reactó y perfectamente lo entendí otra de las cuestiones que se observaron es que en el nivel medio superior a diferencia del básico dos profesores de profesor no tenían un ente que no son profesores se sentían soy el ingeniero tal yo soy el químico tal yo soy el biólogo tal ya me enteré que me era rodeado por los cianólogos este pero diseño es decir observamos que faltaba un tema de identidad y lo reportamos y el doctor Rodolfo Truirac que conoce perfectamente bien el sistema es uno de estos colegas académico que si uno habla de educación en verdad él entiende más o sea no es solo un funcionario entiende el problema y de inmediato retomaron el asunto y están pensando cómo darle forma etc ¿qué otra cosa se observó en esos foros? que había una crítica a lo que ya señaló el doctor Arrieta y hace un momento enfatizó la doctora Daniela Reyes Casper hay una gran cantidad de oferta educativa poco útil es decir en el desayuno Daniela dijo se ha concebido el proceso formativo como un problema de satisfacer una carencia lo dijo ella es decir no saben su área enseñanle su área carecen de ella no saben de los recursos tecnológicos enseñanle los recursos tecnológicos esto lo que produce es una gran cantidad de oferta comercial como ya decía muy bien cursos hay ciudades a las que yo voy y les pregunto dónde está la facultad de matemáticas me dicen el CONAMAT no 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 la facultad de matemáticas de la universidad pero el CONAMAT ese es más grande no la universidad o sea ¿qué es CONAMAT? pues una empresa que da cursos vende cursos bueno pues al rato habrá CONAMAT para maestros si no hacemos algo muy inteligente hoy que es articular al sistema nacional de educación que atiende este problema profesionalmente esas son las anécdotas ahora ante la pregunta concreta comparto completamente con lo que ha dicho Lorenzo que hoy día el bachillerato está centrado en el contenido y se observa basta ayer analizamos la prueba planera con los colegas y Daniela Reyes hacía un ejercicio muy gracioso pero muy real ponía el problema tal cual está redactado y le borraba todo lo que tenía que ver con contexto y el problema era más claro que tiene el contexto es decir eran problemas de falso contexto que unos peces hay árboles que quieren ser un centímetro diario algo así porque querían introducir la recta pero qué árbol que quieren ser un centímetro diario toda su vida pues será el del frijolito y el niño que llevó bueno en puntos concretos diría dónde estamos hoy estamos en un lugar muy importante estamos reconociendo que la educación es la acción fundacional de la humanidad y por lo tanto tenemos que mejorar en la conferencia del lunes yo hablé de que en verdad hay fallas sí pero también debemos reconocer que del 2002 al 2012 de hecho desde el 2000 al 2012 México es el país junto con Brasil dentro de cinco más que más ha avanzado en prueba pública bueno eso solo puede ser posible gracias a las y los profesores y claramente a políticas públicas que han puesto el énfasis en profesora pero eso me parece que es el tema posterior gracias muchas gracias algo que agregar a este primer momento vamos al segundo momento sí llevamos muy buen tiempo porque parte de lo que sí ya identificamos es que a la institución a la SEP al Estado mexicano le corresponde pues una posición en este en este problema ya se ha mencionado algo de eso y creo que también en el docente en el caso del aprendizaje ha habido cierta caracterización de de dónde estamos el doctor Cantoral hablaba el lunes del empoderamiento y creo que gracias por la mención doctora Daniela el empoderamiento de la parte institucional es transitar de la supervisión al acompañamiento y ahí tenemos un papel muy específico y muy técnico también porque desde la parte de la administración pública es toda una complejidad y creo que Lorenzo lo mostró muy bien en el empoderamiento del docente ahora sí digamos procurando eso que le corresponde a cada quien desde dónde estamos y para ir moviéndonos y bienvenido exacto dónde estábamos porque sí a propósito de la mención del doctor Cantoral es un registro que a partir de la administración de 2000 a 2006 la media superior se configura como media superior por primera vez en la historia de México y eso es también un punto de inflexión dentro de este escenario y creo que indica precisamente ese tránsito de lo que ha pasado en 12 años y poco más y entonces ya se dijo un poco de qué hay que hacer con el aprendizaje cómo empoderar el aprendizaje empoderar la enseñanza qué podemos decir más de empoderar al profesor porque creo que ahí ahí está la pregunta qué podemos hacer profesores bueno muchas gracias creo que me me corresponde para hablar de de qué es empoderar el profesor tengo que remitirme a qué es empoderar o sea porque empoderar pareciera que es dar poder y poder y poder lo tenemos empoderar en verdad nace en el 65 disculpen en el 65 nace la psicología comunitaria y en el 85 ingresa este nuevo este nuevo concepto que es la teoría del empoderamiento en la psicología comunitaria cómo nace la pregunta es ante la adversidad cómo generar colectivos con autogestión lideranza y necesidades de cambio que transformen la realidad y ahí podemos cambiar de escenarios entonces por eso escuchamos empoderar a la mujer que ojo empoderar a la mujer no es que la mujer sea el machismo empoderar significa tener el poder sobre uno mismo para transformar y tiene ciertas características uno no puede empoderar entonces si en algún momento existe algún curso que se llame para empoderar al docente no le crean porque no hay manera de garantizar el empoderamiento y acá está la belleza de la idea de empoderar el empoderamiento es un proceso interno del individuo entonces no va a haber quien esté en proceso de empoderamiento si no lo quiere no se otorga nace del individuo si se puede propiciar y eso es lo que nosotros hacemos como propiciar el empoderamiento y hay una idea que es la de vivenciar el proceso de cambio recién el doctor Cantoral mencionaba lo que en el desayuno decía que es mi gran cuestionamiento a cuando hablan de los profesores que no tienen entonces que le doy y el empoderamiento en verdad es que tienen y como lo potencio pero lo potencio no dándole sino construyendo con o sea los cursos que nosotros desarrollamos para desarrollar el pensamiento para desarrollar para desarrollo profesional docente lo que debe ser el propio proyecto debe tener una base de lo que yo quiero que el profesor haga con sus estudiantes quiero que hagan trabajo colaborativo siéntense de a uno y respondan este examen no bueno hay una incoherencia entre lo que pretendo y como lo pretendo porque si no pareciera que yo tengo la verdad y se la doy y estos cursos los que nos están mostrando es que la interacción esto de que no sea de dos horas y se van sino que convivan acá que se encuentren a la noche que vayan a comer todos juntos que vuelvan que se intercambien celulares que se intercambien es generar esta red el empoderamiento son redes de colectivos y no hay transformación de uno solo en concreto ¿qué es el empoderamiento? construir colectivos que quieran transformar la realidad en este caso la realidad educativa el cómo depende de cada colectivo con lineamientos que nosotros podemos nosotros no nosotros sino nosotros acordamos para llevar a cabo gracias doctor Arieta voy a abordar el tema desde una anécdota otra vez desde hace un momento trabajamos con un proyecto de laboratorio virtual los profesores asistían los sábados vivían un diseño de aprendizaje lo tenía que poner de lunes a jueves sus estudiantes y el viernes nos autoevaluábamos ese era el proceso trabajaron dos años y después de dos años dijimos bueno ¿qué tanto hicieron sus alumnos? trabajaron dos años con ese mismo equipo hicimos el siguiente perfección tomamos dos grupos entre el quinto C y el quinto B y el planteamiento fue el siguiente cuando vamos al pediatra o nuestros hermanos o amigos nos dicen casi siempre que nos falta peso y estatura más bien el decían nos dicen que estamos flacos y chaparros en verdad nos falta peso y estatura es todo hubo una gran diferencia en cuanto a lo que dijo el grupo que no había trabajado en laboratorio virtual con lo que hizo el laboratorio virtual en el primer grupo no se les acomodaron de la vida no es que no hayan trabajado trabajaron pero las respuestas fueron las siguientes inventan datos de peso y estatura algunos dicen hay que acudir a un ciber hay que visitar una comunidad indígena porque son amusgos preguntarle a Obama cómo le hizo medir y pesar un niño azteco y al mismo tiempo hacer lo mismo con un niño de Estados Unidos esas fueron las respuestas o sea ante una pregunta artificial yo le respondo respuestas artificiales de estas preguntas artificiales está lleno en la traula recordarán ese problema muy viejo que también el lector hablando ha vivido Pedrito tiene tres años más que Juanito y la edad de Pedrito la edad de Juanito suman 183 años ¿cuántos años le da a Pedrito? el alumno se rasca la cabeza ¿qué quiere el maestro? quiero saber la edad de Pedrito y le pregunto cuándo soy hostiles pero bueno como esas situaciones artificiales está llena nuestra aula llena nuestra aula y por más que me quieran decir que hay que ligar la matemática con la biología con mi escuela mientras sean problemas como esos artificiales vamos a seguir teniendo esta separación bueno entonces ante una situación artificial pues yo respondo respuestas artificiales no es que no hayan trabajado los muchachos sí trabajaron pero de una forma particular vemos que hizo el otro grupo se organizan rompen el esquema del salón se juntan en equipos platican nombran un coordinador dicen cómo van a recoger los datos determinan cómo deben ser esos niños deben ser sanos y en qué condiciones deben ser esos niños definen el lugar donde van a salir se salen del aula piden permiso a su director y se salen del aula y hay una situación muy bonita donde los niños con su traje típico están recogiendo los datos de estatura y altura regresan los niños muchos tienen diferentes datos organizan los datos discuten si el dato que deben de tomar es el que más se repite o es el promedio están discutiendo sobre la moda y la media o el promedio no lo dicen explícitamente pero lo están haciendo está el conocimiento en acción si le preguntan oye tú estás trabajando en la moda va a decir no estoy trabajando con los datos que más se repiten o sea hay una distancia entre lo que es el conocimiento matemático del aula y es el conocimiento matemático en acción es una distancia en lo que se hace con el conocimiento matemático en el aula y lo que se hace con el conocimiento matemático en acción el conocimiento matemático en acción es otra cosa después tendremos oportunidad en alguna otra ocasión de hablar del conocimiento matemático y esos muchachos toman datos, se salen de la escuela, van a las calles definen dónde van a tomar los datos definen en qué colonia van a tomar sus datos y después de eso regresan a su aula organizan los datos los organizan y sacan un modelo sacan modelos, utilizan tecnología para ello utilizan diferentes formas de trabajo y ven que el modelo más efectivo que tiene R cuadrada casi uno es un cuadrático y ellos dicen no, no vamos a proponer el cuadrático para niños de edad y estatura no vamos a proponer el cuadrático porque esto que estamos haciendo queremos hacer unas reglas para que los padres en cada una de las casas los pongan y vayan midiendo vayan checando el desarrollo de sus niños y si está mal que recurran al centro de salud, por eso lo queremos hacer y el modelo lineal es el más simple vamos a acordar un modelo lineal acuerdan los modelos lineales hacen sus artefactos sus reglas y posteriormente lo exponen ante la comunidad esa forma de trabajar no es una forma tradicional de trabajar ahí estamos trabajando con un problema efectivo de la comunidad son muy chapados y nos faltan muy flacos o están midiéndonos con otro patrón o sea ese es el gran problema ese es el que están atacando y no es un problema que tiene que ver con geometría con aritmética con biología no, es un problema que tiene que ver con toda la ciencia y también obviamente tiene que ver con comunicación ellos exponen ante la comunidad ellos exponen ante la comunidad y ellos organizan un informe y organizan materiales para que pueda funcionar su producción para mí esto podría ser una forma de poder 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 este grupo de muchachos y por qué porque le dimos seguimiento a estos muchachos fueron 32 estudiantes de colegio de bachilleros de Tahuaca y resulta que no hay escuelas de nivel superior en esta región la más cercana está en Nometepec están dos horas no se están lejos pero no no habían tenido una gran afluencia de esa comunidad y ahora dos niñas de este grupo están estudiando en la facultad de ciencia de la UNAM un niño está estudiando en la UNAM en la UAM o sea hay estudiantes que continuaron con sus estudios les fue motivante y les dio una forma de vivir creo que esto lo hizo el currículum en parte lo hizo la formación matemática en parte lo hizo la formación pedagógica y técnica en parte lo hizo la pedagogía en parte los libros de textos también pero lo que yo creo que lo hizo es que estos maestros se juntaron y estuvieron durante dos años viendo cómo desarrollaban su práctica de ciencia hacer colectividad colectivos de profesores donde su principal trabajo me van a decir que hay colectivos de profesores que hay academias de matemáticas de lengua no, de esas no me refiero esas se relacionan casi a cuestiones burócratas y cuando nos reunimos en fiestas o en algunas otras ocasiones dicen ya vas a hablar de trabajo olvídate de ello un lugar donde eso sea lo importante oye Juanito no sabe cómo graficar qué es lo que le sucede fulanita no le gusta trabajar en equipo qué es lo que está sucediendo con ella o sea a mí me fue excelente cambiando este tema o sea esos son los temas que yo creo que también trabajar en estas colectividades o bien también teoría también pedagogía también diseño de aprendizaje pero colectivos donde se dediquen a comunicar su práctica docente yo quisiera retomar el planteamiento que hizo Ricardo en el sentido de que si en el centro tiene que estar el aprendizaje de nuestros estudiantes el fundamento para ese para ese logro de aprendizaje indiscutiblemente es el maestro los maestros los maestros en general me gusta mucho cuando Daniel habla de desarrollo profesional docente yo comparto con ella la idea de que en este país durante muchos años el estado no ha protegido la profesión docente mi experiencia en los últimos años ha sido en media superior pero fundamentalmente tuve más experiencia en básica y es increíble encontrar me encontré con muchos padres de familia y con muchas personas que ante un intento de seguir una carrera universitaria que no podían entrar a la universidad papá o la mamá le decían bueno de perdida vete a la normal para que sea el maestro entonces en este país oye hijo no pudiste encontrar trabajo de perdida vete a dar clase a la prepa no aunque sea de perdida entonces tenemos maestros de perdida es que perdón perdón la expresión y eso es porque no hay un estado que haya protegido la profesión ¿cómo se protege una profesión? reconociendo y exigiendo altos estándares para esa profesión es decir es increíble ver que en este país a pesar de que tenemos muchos maestros de perdida maestras y maestros de perdida cuando les preguntamos a los maestros la inmensa mayoría estoy hablando cerca del 80% si les preguntamos si hubieran tenido oportunidad de estudiar otra cosa que hubieran estudiado ellos dicen yo hubiera estudiado maestro para ser maestro media superior es muy diferente efectivamente media superior se construyó como un sistema se quedó volando en el aire cuando se dividió el bachillerato a principios del siglo XX se le quitaron los tres primeros años se fueron a hacer la secundaria y los últimos tres se quedaron como la preparatoria para la universidad y ahí quedó volando este nivel el concepto efectivamente quedó volando yo creo que reconozco perfectamente bien los problemas que tienen una reforma en donde plantea la evaluación de los discípulos no me preocupa la evaluación de los discípulos yo al igual que Ricardo sé que muchos maestros porque lo viví en básica cuando abrimos a la voluntad de los maestros el presentar los exámenes nacionales para maestros en servicio que eran los que hacían la asuncia porque antes tenían que tomar un curso y luego hacían el examen y yo dije no no tomen el curso que hagan el examen quien quiera hacerlo para que sepan cómo está se triplicó el número de maestros que aplicaban entonces yo sé que los maestros como profesionistas en algún momento tienen el deseo de saber cómo están en su profesión entonces la evaluación va caminando va a seguir caminando el problema no es evaluar los maestros el problema el problema es qué vamos a hacer después de que los evaluemos o sea a ver permítame tomar un ejemplo la maestra presenta el examen y resulta que la maestra en su desempeño sale ya no le estamos llamando no idóneo estamos buscando acepciones fonéticas para que suene bonito es decir la maestra no domina contenidos no domina los contenidos de su asignatura la maestra tiene deficiencia en el dominio de estrategias de enfoques pedagógicos y se lo decimos a la maestra si un maestro está mal y por lo tanto sus estudiantes no están aprendiendo porque no tienen un buen maestro la maestra dice ok perfecto de entrada yo soy producto del sistema entonces si yo estoy mal formado pues ahí hay una falla del sistema pero ok admito mi situación no no mi situación admito la valoración que se hizo ¿por dónde le entro? ¿qué hago? entonces si la oferta van a ser la cursitis que nos da en este país que es la enfermedad de la educación es la cursitis una enfermedad muy peligrosa el asunto no se va a decir si no hay respuesta para la falta de idoneidad de los maestros de este país la reforma educativa no tiene sentido la clave y se lo quiero decir el talón de Aquiles de la reforma es el SAT el SAT el SAT es el servicio de asistencia técnica al escuela estamos hablando de acompañamiento bueno quiero decirles que en la ley del servicio profesional y en la ley general de educación se establece la obligación de crear un servicio de apoyo y acompañamiento a los maestros como el elemento fundamental para lograr que los maestros todos los maestros puedan profesionalizarse en el ejercicio de su trabajo si no existe este servicio de asistencia técnica a la escuela no hay respuesta a los maestros que se evaluan y ahí la reforma se acaba es decir en un estado que protege la profesión es un estado que le pone alta exigencia de desempeño pero evidentemente todas las vías para que esa profesionalización rinda esa alta exigencia de desempeño entonces uno de los temas clave es el modelo de acompañamiento a los escuelos la ventaja de la dirección general de ciencia y tecnología del mar es que es un subsistema pequeño o sea para el tamaño del país es un subsistema pequeño son 46 planteles lo planteo porque en este subsistema se puede crear el modelo de SATE que puede aplicarse en otras en otros modelos de educación entonces este empoderamiento del que hablaba la doctora Daniela es de construir colectivos son construir colectivos entre maestros pero también con acompañadores mediadores para fortalecer las debilidades que como maestros tienen en el ejercicio de su profesión porque esas debilidades son evidentes en el aprendizaje de los estudios es decir y cambiar este acompañamiento es un sistema de asistencia técnica en la escuela y el concepto de asistencia técnica significa eso como mejoramos las capacidades institucionales de la escuela para que los niños aprendan no para que los maestros saquen buenas calificaciones en los exámenes sino para que los niños aprendan el día que empecemos a ver mejora en los aprendizajes va a ser producto del resultado el producto de un acompañamiento real y efectivo a los colectivos pero la escuela tiene que cambiar la forma y la organización y la gestión de la escuela para que en el centro esté un aprendizaje perdón que insiste en esto pero si en el centro no está el joven y el aprendizaje podemos mejorar nuestra capacidad disciplinaria pero no vamos a mejorar nuestra capacidad educativa en la escuela entonces yo propongo a la dirección que empieza a explorar las vías y medidas en las cuales se puede construir este servicio de asistencia técnica en la escuela en medias superiores es fundamental porque se tiene que trabajar sobre temas que no son necesariamente disciplinares no nada más disciplinares además de otras cosas que son transversales pero además se puede hacer porque son pocas escuelas entonces puede ser un colectivo de colectivos es decir es mucho más fácil es mucho más fácil el intercambio de prácticas y de nuevas de nuevas estrategias de nuevos ejercicios de trabajo yo quiero terminar con un tema que se sale un poquito y no tanto es en este concepto de trabajar centrado en el aprendizaje de los estudiantes y retomando esta idea de que la educación es el planteamiento fundacional de la persona el cimiento de este planteamiento fundacional de la persona es la educación el cimiento de esta educación desde mi punto de vista es la capacidad lectora es decir sin esta la lectura es la prioridad número uno del currículo es una capacidad habilitante es decir sin la capacidad de lectura y de comprensión lectora es muy difícil desarrollar otras capacidades es muy difícil acceder inclusive a otros lenguajes al lenguaje matemático al lenguaje científico y sin embargo vemos a lectura como la enseñanza de nuestra lengua de español españoles efectivamente hay que aprender nuestra lengua reglas de nuestra lengua el uso de nuestra lengua pero la lectura ya lo dijimos es mucho más allá que el español es lectura en matemáticas ya lo decía Daniela puso un excelente ejemplo ¿por qué no tenemos la asignatura en lectura? ¿por qué no tenemos un espacio real de lectura en donde se vea matemáticas se vea ciencias se vea literatura y donde se desarrollen las competencias que van ligadas a la lectura yo nomás les digo la definición de lectura es la capacidad para comprender usar reflexionar y comprometerse con textos escritos con el objeto de alcanzar metas propias desarrollar su conocimiento y potencial personal y en consecuencia participar en la sociedad es la definición de PISA y que está adoptada para algunas de las cosas que quería compartir aquí hay un punto fundamental y retomando lo que dice Lorenzo no se termina de aprender a leer y escribir ni en primero ni en segundo ni en tercero ni en la preparatoria ni en la universidad ni en la vida y hemos estado cometiendo el error de que una vez desciframos el código que es la forma y eso es lo que nos hemos centrado en la enseñanza ahí ya el niño ya consolidó ya aprendió pues yo todavía no he aprendido y yo les puedo compartir que cuando tengo que escribir lo que yo le llamo cuando tengo que escribir en administrativo es un oficio de estos que debe tener ciertos códigos mejor le pido a la secretaria que lo reviste porque pues ahí todo lo que hay que decir me da mucho gusto saludarlo no me da ninguno pero hay que ponerlo entonces son cosas cosas de forma con las que hay que cumplir para por lo menos que no nos echen a la basura a la basura en el escrito o en la basura entonces este fundamento de que la lengua y ahora si no es solo la lengua en todos sus sentidos incluyendo lectura de escritura si se tiene que continuar a través de la vida hay algo fundamental también me parece con lo que se ha dicho y eso lo he visto en algunos lugares en algunas escuelas vuelvo al bachillerato más en algunas privadas o en otros lugares la idea de tener como proyectos institucionales que con esos proyectos donde se integra todo el mundo con la mira en el aprendizaje de los alumnos ya entonces empezamos a mirar nuestra acción desde otra perspectiva no es solo llenar el formato no es solo hacer el plan bonito porque las formas nos han comido cuando mencionaba la maestra que se quitaba los zapatos no era porque se quitaba los zapatos que era buena era por lo que hacía pero quitarse los zapatos era simbólico como me arremango la camisa y voy a trabajar y trabajaba en precisamente en ciencias y matemáticas en problemas reales pero no solo artificiales problemas reales de la comunidad por ejemplo en una comunidad rural donde tenían un problema de plaga en los bosques muy grandes entonces tomaron ese problema y los niños estaban calculando cuánto plaguicida cuántas hectáreas cuánto no sé qué por un lado leyendo documentándose haciendo debates acerca de los pros y los contras del uso de medicina en su comunidad pues ahí está integrado todo con un gran tema pero había algo fundamental era la lectura y la escritura a ver cuando llegamos cuando decimos que uno de los grandes problemas y si lo es es la comprensión pero no comprendemos las palabras la comprensión no no está a ver el sentido de las palabras lo voy a asociar el sentido de un texto no está en el texto está en la construcción del lector si yo no tengo elementos para con qué construir sentido entonces no voy a entender si yo no sé de qué me hablan cuando me hablan por tomar algo de metamorfosis o es Kafka o es otro tipo de metamorfosis o sea de qué estamos hablando la mayoría de los alumnos llegan a la universidad si saben leer si saben leer hasta el nivel de bachillerato o bueno o ustedes a lo mejor difieren pero pero si tienen elementos cuando ya tienen que entrar a las diferentes lecturas disciplinares o sea no es lo mismo una mesa en una a lo mejor en una narración que en una mesa geológica por ponerlo de alguna manera entonces esos son conocimientos específicos y disciplinares no terminan de aprender es impresionante no terminan de aprender me refiero no les estoy echando la culpa quiero decir al contrario que no se termina de aprender por lo tanto hay que continuar hay universidades y ahora si voy a usar un ejemplo del exterior la universidad del estado de Pennsylvania Penn State era más conocida por su coach de fútbol que por otras cosas tenían un programa y por eso lo analicé más que le llamaban lectura y escritura a través del currículum eso quería decir que cada departamento tenía que tener esto fue mandato de la rectoría presidencial de la universidad que cada departamento debería tener una o dos por lo menos dos asignaturas que fueran de lectura y escritura intensiva y me refiero a lectura y escritura intensiva también he visto en algunas escuelas primarias los diarios de aprendizaje donde los niños escriben lo que entendieron lo que aprendieron de cualquiera de las materias donde eso también se convierte en material de lectura entonces yo creo que tenemos muchísimo que se puede que hay que hacer si tiene que haber un proyecto de institución y yo creo que es posible y con toda la riqueza de las diferentes disciplinas mejor todavía sin embargo también coincido a veces me pregunto a qué horas pueden los maestros dedicarse al aprendizaje al enseñar cuando tienen tantas otras cargas y no pueden salir por esto por aquello por lo otro no, no, no no es posible y si me gustaría compartir una una serie de unos aspectos son lo voy a hacer breve de una un marco conceptual que también habían desarrollado en el estado de Pensilvania no porque sea de allá sino porque son cosas que sí se pueden hacer no es algo hay es porque solo lo hacen fuera primero que nada diseñaron no sé cómo están ahora pero diseñaron un programa que le llamaba precisamente lectura y escritura a lo largo del currículo y el marco conceptual iniciaba con preescolar y terminaba con bachillerato o sea para todas las asignaturas y todos los en ese caso los grados escolares y tenían cinco aspectos que ellos consideraron que la escuela desde preescolar hasta bachillerato yo decía que todavía la universidad también se deben abondar uno que la lectura se trata de transacciones con textos y el término es transacción no transas sino transacciones porque yo leo yo me adelanto regreso repito si no entiendo releo sin embargo en algunas pruebas de lectura releer se consideraba error el niño que regresaba repetía ah no eso era un error así no entendió la primera vez pero pero los lectores estratégicos le hacen preguntas al texto se hacen preguntas responden esto no lo entendí a ver si por acá hay otra palabra donde está esas son transacciones porque son construcciones mentales la otra parte la escritura como composición la copia es la copia es plagio entonces no se trata de copiar y a los niños los ponemos a copiar las planas para que hagan y que la letra y digo para que hagan y que la letra bonita y la cuadrícula para que reduzcan el tamaño de la letra bueno no voy a apuntar en eso porque me ponen los pelos de pústula esta idea de que escribir es hacer la forma eso no es escribir eso es dibujar a lo mejor hacer trazos escribir es componer y cada quien compone según puede si volvemos a lo que entiendo voy a escribir según lo que entiendo según lo que sé y de acuerdo a las estructuras no estoy diciendo ni favoreciendo de que no hay que enseñar los códigos no es que no hay que enseñar gramática pero hay que enseñarla en uso las comas no son para respirar nos enseñaron eso es que hay quien me dice ponle copa ¿por qué? pues porque como respiro no son para respirar las comas son para comunicar y así todos los sistemas de puntuación si es un listado si es una excepción si es una definición para eso de usar las comas no son para respirar si nos enseñaron el otro aspecto de este marco conceptual era ampliar la lectura y escritura eso quiere decir que yo no solo en el área del lenguaje voy a leer narraciones o solo voy a leer textos de literatura sino textos de todo tipo y de todas formas PISA distingue textos continuos de discontinuos incluyendo lectura de gráficos lectura de mapas por favor ¿cuánta gente no sabe leer un mapa? y usted pregúntele si no tiene GPS ahora yo no sé cómo antes no sabíamos no se desarrollaba pero bueno la idea de que hay que ampliar la lectura y escritura porque debemos poder leer y si no sabemos pues averiguamos cómo leer estos diferentes tipos de texto que no necesariamente es de las diferentes disciplinas porque muchos segurito que por mejores lectores que seamos no podemos leer con comprensión cualquier texto no podemos me declaro totalmente ignorante cuando leo un texto de las finanzas y la economía y de los CETES y que suben y que bajan yo no sé qué es lo que suben y que bajan pero porque no tengo los referentes conceptuales para entender ese texto no porque si alguien me dice léelo en voz alta no lo pueda leer perfecto y sin errores al pronunciar pero pregúntenme qué quiere decir bueno pues vaya a preguntarle a quien no sé el otro factor que ellos incluyeron era investigar el lenguaje investigar el lenguaje implica yo le llamo a eso jugar con el lenguaje aprender cómo usarlo aquí cómo usarlo en otro momento a veces uso de ejemplo miren los buenos comediantes saben jugar con el lenguaje muy bien saben porque han investigado el uso del lenguaje una cantifriada tiene su chiste y lo podemos identificar pero además cómo uso el té cómo escribo una carta a fulano cómo le mando el mensajito y a quién qué me dice cómo acorto esas son maneras de investigar y de jugar con el lenguaje qué quiere decir esta palabra aquí no es igual que lo que leía antes o lo que yo creía que quería decir entonces es otra de las grandes habilidades y la última aprender aprender era la quinta experiencia esencial estaban identificando en ese marco conceptual entonces aprender aprender implica que los aprendices saben buscan lo que no saben indagan preguntan qué es lo que hacemos en situaciones normales es más el diccionario y el tumbaburro que le decimos al niño o a quien sea ahí búscalo en el diccionario lo primero que hacemos de manera natural cuando no sabemos el significado de una palabra que es la brincamos pero la brincamos y qué más seguimos leyendo a ver si podemos extraer y esa es una buena habilidad la lectora la siguiente es preguntar alguien me dice pregunto lo último es el diccionario en situaciones normales no estoy promoviendo que no aprendan a usar el diccionario que no aprendan a usar el diccionario más bien que cuáles son estas habilidades naturales ya con unos elementos busco en el diccionario y puedo seleccionar la definición pertinente porque si no tengo alguna pista y me dan 40 definiciones y en tal lugar tal y en tal lugar tal y en tal no sé qué si no tengo idea tampoco sé cuál es la buena bueno entonces para no tomar demasiado tiempo con eso los dejo son 5 experiencias que se sostienen desde preescolar y el resto de la vida y si las he usado las sigo trabajando con mis alumnos en la universidad porque aún en la universidad cuando me traen sus textos a veces tengo que hacer sesiones también de redacción para facilitar la lectura a otros porque esa es lo crucial muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a voy a procurar hacer un regreso al planteamiento de partida en el sentido del papel que jugaría esta idea de poderamiento porque académicamente hay un riesgo al hablar de centrar la cuestión en el aprendizaje sin precisar cómo vamos a hacer eso es decir un riesgo que podríamos cometer en el sistema es pensar que construir un discurso sobre centrar la atención en el aprendizaje significa algo que quién sabe qué es y por lo tanto caer en un nuevo marasmo en donde responsabilizaremos ahora es al estudiante y a los docentes pero la investigación aquí es donde ayudo y hablaré desde este punto de vista pues como investigador una frase última que le escuché ahora a Eliana muy bonita y que de alguna manera la comentó Alejandra también en su conferencia y ella lo hizo con un ejemplo muy concreto un párrafo y analizó un párrafo y decía que en verdad el sentido era algo que construía un diálogo con el autor pero lo hizo muy didáctico entonces entendimos todos y es un fenómeno muy interesante porque igual pasa con matemáticas lo diría el equivalente sería el sentido de una proposición no está en la proposición misma a contracorriente de lo que el logicismo dice sino está en el uso que tú haces de la proposición o dicho en términos más concretos para vosotros sería que el significado es un atributo del uso cultural del objeto por lo tanto hablar de aprendizaje en general nos llevaría al riesgo de creer que el aprendizaje es un acto cuasi espontáneo y no es así el aprendizaje es una acción que exige de momentos de intervención activa del joven sobre su entorno pero también exige de momentos de diálogo con su realidad con su comunidad con su profesor es decir hay una dialéctica de prácticas entre yo actúo reitero actividades regreso sobre vivo en mi cultura y en mi comunidad y en ese sentido en la escuela en específico el docente es fundamental es imposible una enseñanza basada en aprendizaje sin docentes eso es claro pues la figura nueva es cuál es entonces el rol de este docente yo creo que es aquí donde podríamos lanzar propuestas concretas un poco pretenderán ser audaces pero pues ya la realidad nos pone en nuestro terreno la noción que lanzó hace un momento la doctora Reyes es fundamental para nosotros mismos sin pensar es muy nueva toda la vida hemos dicho trabajamos con profesores nuestros estudiantes en el postgrado son una parte recién egresados y otra parte son profesores en ejercicio en el caso nuestro tiene postgrados de competencia internacional y son de investigación el estudiante vive aquí pero nunca habíamos estudiado científicamente cuáles son los mecanismos que permiten el cambio de práctica del docente o sea trabajábamos con ellos llevamos más de 40 años trabajando con ellos pero en los últimos 10 años hemos empezado a estudiar qué produce el cambio de práctica es decir el discurso puede decir el docente debe hacerlo pero yo no tengo garantía que lo haga entonces la pregunta es cómo podría saber que efectivamente va a tomar como propio el cambio y lo va a materializar en su aula que entiendo que es la filosofía de la mesa al final es decir cómo de una gran reforma pasa a ser una pequeña reforma que si lo ves conceptualmente es al revés la gran reforma está baja la otra es una pequeña reforma se puede hacer hasta sin profesores pero la real reforma es el profesor es el actor es decir cómo suponer que alguien va a operar y va a operar en las bañitas pues no tiene que ser un médico entonces la noción de empoderamiento docente como noción teórica no sólo como atributo de liderazgo de cambio sino como noción teórica es fundamental porque va a caracterizar los mecanismos mediante los cuales un profesor cambia una práctica y por ejemplo lo centra en el aprendizaje pero no es en general sino es específico un salario yo he dicho con mucha frecuencia y aquí traer mis puntos en que por ahí de los años ochentas se decía un académico muy distinguido de nuestra comunidad el profesor Hans Freudenthal en Holanda que bueno en verdad estaba en Alemania dijo no vamos a poder lograr cambios educativos si no aprendemos a observar procesos de aprendizaje es decir yo soy incapaz de observar cuando alguien aprenda o que lo tenga frente a mí ese es un reto profesional o sea como un profesor podría desarrollar eso como podría observar procesos de aprendizaje segunda pregunta ¿lo puede hacer solo ya solas o exige de comunidades que dialoguen sobre lo que está ocurriendo? ¿lo podría hacer sin referencia bibliográfica? es decir ¿lo podría hacer espontáneamente solo observando con lupa? o el aprendizaje ni siquiera se puede firmar si no se puede firmar requerimos de un profesional de la educación en el sentido que ya hablaba en el sentido de alguien que sepa un poco más que lo que dice justamente el currículo hoy día un profesor llega al aula y recibe si va a dar geometría o va a dar cálculo recibe un libro de cálculo pero no recibe ningún material sobre los estilos del pensamiento del joven que va a escribir el cálculo o no tiene ninguna información en verdad o sea no la hay nadie la sabe de por qué planea siempre siempre bueno ahora es la primera enlace y ahora planea por qué siempre se equivocan en fracciones pero tampoco sabe él por qué él cree que es el culpable que también se equivocan en fracciones en China y en Finlandia es decir hay nociones que exigen como ya decía hace un momento la vida en todas para enfrentarlas no es una actividad de dos meses entonces yo creo que una acción que falta que es muy importante es una cultura de la evaluación o sea nos falta una cultura de la evaluación ¿qué quiere decir eso en concreto? que haga diagnoses y prescripción es decir hace un momento Lorenzo lo decía si los estudiantes se evalúan y se equivocan en algo un profesional diría en verdad eso no lo voy a poder resolver en este semestre pero esto sí entonces ocupo y preparo con mis colegas actividades para que eso se logre pero soy consciente de que no voy a poder lograr en lugar de creer lo que los medios me dicen que los jóvenes solo saben sumar y restar los medios satanizan yo creo que ahí quiero insistir tendríamos que tener una voz más enérgica es decir el medio tiene derecho a cuidar lo que crea son libres de hacerlo pero también tendremos derecho a matizar lo que dicen esos jóvenes que solo saben sumar y restar según en excelsior en verdad me ganan en una cara y ahí usan tribunometría me ganaría bueno compito pero me ganaría falta una cultura de la evaluación entonces un tema central es como hacemos de la evaluación una acción que me indique a mí qué cosas sí puedo atender y cuáles cosas no voy a atender a no ser que lo haga colegiadamente por lo tanto me falta biblioteca especializada o sea lugares donde un profesor pueda leer no es cierto que todo está en youtube hay mucho pero no todo está ahí es decir ¿dónde puedo yo leer una revista en mi plantel que me diga cuáles son las dificultades mayores sobre la noción de probabilidad condicional cuando tal cosa o cómo visualiza alguien que es cien eso lo puedo leer pero por eso no tienes información y tienes un alumno que no ve ¿qué hace? se angustia viene la prueba pide que no ve ese día no sé cosas entonces aprender a observar procesos de aprendizaje es algo que caracteriza al profesional y eso va acompañado a la idea de empoder primera acción entonces falta una cultura de evaluación que sea diagnóstica que es perspectiva que me permita actuar es decir medir la temperatura diario de un enfermo no lo cura evaluarlo cada año tampoco lo juro cuando sé que produce ese 38 o ese 37 permanente de temperatura bueno pues yo observo que el problema de las fracciones y las funciones es reiterado o el análisis del texto yo sé por ejemplo que el total de preguntas matemáticas que traen texto el 70% del error proviene de lo que ya han dicho mis colegas y que el texto mismo no se comprende si yo sé si yo sé para qué me sirve la evaluación puedo corregir un profesional haría eso falta una cultura de la evaluación y falta una biblioteca especializada y aquí hay que cuidarse no es que ahora las editoriales me vendan los que los colectivos de profesores busquen y digan qué les hace falta decían qué les hace falta y que les pongamos porque esa es una responsabilidad de Estado eso es acompañamiento es decir no es que hoy llegue alguien y les diga qué hacer es que ustedes en sus grupos y comunidades vayan percibiendo qué requieren y se iban a dialogar con especialistas falta una cultura de academias genuina ya lo han dicho mis colegas cualquiera que conozca el sistema educativo sabe que la estructura de poder se reproduce en las academias algunos colegas nunca los invitan les hacen firmar actas a las que no fueron se llega a acuerdos en dos segundos y se discutan otros temas eso ocurre bueno si queremos mejorar tenemos que instaurar una nueva figura mucho más genuina de academias en donde el debate sea profundo ahora sin empoderamiento es imposible es decir sin el actor no le entra ese asunto es imposible y toca el tema de la confianza en el que hablaba allá al principio creo que nos faltaría una escuela experimental en general innovamos y reformamos sin haber experimentado si estamos pensando yo escuché muy atentamente la plática que fue excelente de Daniel Hernández Franco en donde nos narraba que las pruebas las preparan con dos años si se están preparadas con dos años ¿por qué no hacer una actividad experimental durante dos años? dado que el sistema es muy adecuado el sistema en el mar en el que existen aprendí después de dos días a pronunciar es más difícil que sociocistemología digamos ya aprendí eso ¿por qué no hacer un grupo que trabaje durante dos años sobre el concepto que se está pretendiendo evaluar para mirar si efectivamente son cosas que podemos mejorar o no? o sea son dificultades propias del pensamiento humano naturales como la adolescencia o se puede cambiar su curso en lugar de decir cambiémoslo ¿cómo sabes que lo puedes cambiar si no lo has probado? no sería costoso usaríamos la misma infraestructura haríamos un acompañamiento penuino y eso exige de la articulación de instituciones durante un proceso más largo la conformación efectivamente de grupos de trabajo profesionalizados la academia como tal opera para algo para dar dirección de la acción para pero quizás no permite voy a dar un ejemplo quizás no permite discutir los temas sociomocionales es solo un ejemplo voy a narrar un dato que tengo no hace mucho hicimos un estudio para vivir en la ciudad en donde estudiábamos qué tanto las variables afectivas tenían que ver con el desempeño en matemáticas en jóvenes adolescentes un dato impresionante si si el padre o la madre le preguntaban al hijo a la hija en la tarde una palmadita en la espalda cómo te fue en qué estás mal cuéntame solo esas tres hacían la diferencia estadística en el resultado o sea no decirle que te interesaba cómo va mediante el equipo nunca le preguntas y demostrarle ese afecto mostraba el cambio que envían a salir y era mucho más sensible en la mujer es decir si quieres empoderarlo participar en el proceso de empoderamiento de la mujer en la mujer era mucho más sensible esa dimensión afectiva en el hombre no podrían ignorarlo y ese guía total es adolescencia entonces cómo puede o sea se puede modificar la gestión del plantel trabajando directamente con directivos y con estructuras pero es muy difícil instaurar una cultura del papel que juegan las dimensiones o sea afectivas si no hay trabajo que sea transversal entre las academias genuinas genuinas o sea habrá que localizar muy pronto aquellas que sí son genuinas y fortalecerlas apoyarlas y las que estén funcionando mal modificarlas porque de eso va a depender en gran parte del desarrollo el progreso esto de que la enseñanza esté centrada en el aprendizaje bueno esas acciones se podrían sintetizar entre otras cosas con esta noción de empoderamiento no es solo un concepto teórico es algo que se ha observado bueno lo ha estudiado con profesores en condiciones muy desventajosas durante años ha estado trabajando con comunidades de colegas en situación muy desventajosa pocos recursos pocos institutos etcétera y cómo logra transformar parcialmente una realidad es decir creo que esas cinco ya no sé cuántas fueron pero quedó grabado esas cinco acciones puede ser puede ser un buen punto de partida porque es fácil en verdad un estudio no hace mucho tiempo que leí de California de la Universidad de California analizaba cómo los profesores mexicanos cuando eso del constructivismo lograron modificar su cambio de discurso o sea todos hablaban de constructivismo todos sabían que era el playet que explicaban sus ideas el origen el aprendizaje significativo ¿por qué? pues porque se significa es decir el lenguaje estaba pero la práctica era la misma de siempre es una broma que así es vamos a hacer una dinámica de actividad constructivista pero te evalúo cuánto cuánto vale cuatro más seis equivocaste modificar la práctica es mucho más complejo bueno y así cualquiera no ella con mucho rasgo en fin es decir eso es gracias gracias doctor se hace investigación desde los investigadores desde las universidades desde los centros de investigación pero también podemos hacer investigación desde los profesores podemos crear grupos de trabajo que trabajen un tema concreto la linealidad grupos de profesores que propongan diseño de aprendizaje que digan cómo me fue en el aula esto no está en el currículo esto no está reportado en los artículos de investigación esto me pasó a mí yo propuse trabajar en equipo y no quisieron los muchachos trabajar en equipo ¿por qué? porque algunos se rehúsan a trabajar en equipo pero cuando yo les propongo una actividad propongo una actividad donde forzosamente tenga que compartir el trabajo será otra cuestión no se le está informando el trabajo en equipo sino está surgiendo de una necesidad del trabajo en equipo o sea hace falta todo eso que se ha platicado pero también hace falta hacer aportes desde la docencia hacer aportes desde los profesores de matemáticas o de lectura creo que esta idea podría ser compartida no solamente por un tecnológico un ser humano podría ser compartida por diferentes planteles creo que la idea sería conformar equipos sobre un tema específico y buscar adecuado para ello por ejemplo los muchachos yo les propuse el tema discutían sobre el peso y la estatura de los niños a muslos pero que platicarían por ejemplo los muchachos del CEDMAR que están trabajando no sé pesquería o reparación de motores ¿no? ¿cuál sería el tema para platicar? o sea no es fácil no es fácil porque cuando se trata de trabajar con problemas y yo no diría yo no reales porque reales también es el aula y también los profesores somos reales somos de carne y huesca los problemas profesionales los problemas de fuera de la escuela no es fácil elegirlos para que no sean artificiales para que sean auténticos los predictores para el hábito no lector para la construcción de un no lector la ausencia de la escuela era uno de los predictores más importantes es decir la ausencia del estímulo y del trabajo de los maestros en materia de lectura no de no de la asignatura sino de lectura si el maestro no lo hace la probabilidad de que una persona no se convierta en lector para toda la vida es altísima entonces más allá de lo que de lo que de lo que implica para una persona tener las competencias lectoras yo creo fundamentalmente que la escuela y coincido que la la gran reforma es es la reforma que nadie ve que es cuando el maestro cierra la puerta de su aula y no hay nadie más que lo esté viendo ahí es donde está la verdadera reforma tiene que ver con este empoderamiento que ya se dijo y yo creo que uno de los mecanismos de empoderamiento más más fuertes más poderosos que valgan en la redundancia es la capacidad que podemos que podemos trabajar y mediar con nuestros estudiantes en términos de su comprensión y de su acceso a niveles más altos no solamente pensamiento y lectura termino en esto porque coincido y gracias Siliana por la por la la lectura se aprende a leer toda la vida se sigue leyendo toda la vida se sigue aprendiendo a leer toda la vida de hecho hay hay el yo creo que uno de los procesos que pueden facilitar el cambio en el aula es precisamente el desarrollo de esta competencia desde todos los maestros entonces no tuvimos oportunidad de hablar más largo ayer pero hay una experiencia muy importante que se inició y se suspendió después con media superior en términos de formación de mediadores de la lectura eso quería terminar diciendo el cerebro humano está preparado para el lenguaje es decir está conectado para el lenguaje y el ser humano desarrolla el lenguaje de forma inacto pero la lectura no es inacto al ser humano la lectura requiere necesariamente de la mediación en el contexto socioeconómico de nuestro país las capacidades de mediación de padre y madre familia padre sobre todo que es uno de los factores más importantes para la formación de hábito de lector están muy limitados la compensación más importante de esta falta puede darse en la escuela es decir la escuela y el maestro o la maestra pueden ser la diferencia en términos de compensar esta falta de mediación que existe en el hombre entonces el estímulo es este o sea los maestros como mediadores no especialistas en lectura como mediadores de lectura requerimos también el trabajo yo estoy de acuerdo con la biblioteca especializada es una de las claves es el lenguaje escrito y el libro sigue siendo el más alto representante en lenguaje escrito es una de las claves más importantes en términos de formación el hacer de los maestros verdaderos y auténticos mediadores de lectura y para ello tendríamos que trabajar también en la formación de lectura para los maestros o sea no es no es lo mismo ser un mediador para fomentar la lectura el gusto por la lectura en jóvenes que desarrollar mi gusto por la lectura para poder ser un buen mediador de lectura yo lo pongo porque es la primera prioridad del currículo y es la que está más diluida después del tercer año primaria está absolutamente diluida en el trabajo educativo creo que hay varios aspectos que voy a retomar así brevemente por cuestión de tiempo sabemos si hay muchas cosas que se aprenden en el entorno donde creo yo que solo se requiere no siempre tiene que haber un acto de enseñanza o sea un acto deliberado de enseñanza la idea de que se aprende más con el ejemplo o sea lo que vemos en el entorno cuando los niños pequeños llegan a la escuela ya llegan con muchísimos conocimientos que no necesariamente ha habido una enseñanza directa pero sin mediación eso sí es necesario o sea una mediación en el sentido más digostiano donde algo tiene que ocurrir para que las personas los niños y las niñas y los adultos vayamos aprendiendo pero hay algo que quiero mencionar a lo mejor otra barbaridad tenemos que repensar nuestros paradigmas de lo que le llamamos investigación y yo creo que ahí las universidades también tenemos que mirarnos porque se descarta en nuestros propios sistemas mucho de lo que ocurre en las escuelas y ocurre en las aulas si un maestro hace una acción eso es como un ejercicio o es una práctica ni siquiera se le reconoce como investigación por más sistemáticos y cuidadosos que hayan sido en recabar esa información en llegar a conclusiones y yo creo que dentro de las aulas hay muchísimo muchísimo para investigar sobre todos estos temas y en las escuelas hubo un movimiento unas intenciones por ahí en los 80 está más en la literatura de habla inglesa que se llamaba así maestro investigador y luego yo creo que porque a los investigadores le dio ¿cómo son? este no de qué es investigación y quién la hace y quién tiene el derecho a hacerla y a publicarla yo creo que eso también lo tenemos que pensar y en riesgo considerar también que hay muchas otras formas de lo que le llamamos lectores y quién lee y quién no lee pues se lee en muchos lados y voy a usar el ejemplo de una alumna en algún momento fue una tesis de maestría analizó los voceadores y los puestos de revistas quién llega a qué llega por qué llega eso no es de las librerías establecidas ni es de la escuela entonces hay todavía muchos otros aspectos de esto que llamamos lectura y muy muy para ser muy concreta hay que enseñar a los alumnos a leer el texto de los exámenes no estoy diciendo enseñarles el examen y las respuestas sino el tipo de texto a veces no saben contestar porque no entendieron qué tenían que hacer es más le decimos lee el texto y luego contesta las preguntas yo les digo lee las preguntas y busca la respuesta en el texto porque es tiempo no es una lectura por placer leer un texto de un examen es una tarea muy concreta para poder responder a unas preguntas en un examen suena barbaridad pero cuando lo he hecho con un poco termino es ay claro porque ya sé a qué voy o sea ya la lectura tiene un propósito y sabe lo que busca entonces leer ese tipo de texto también hay que aprender a hacerlo y con qué propósito no leo pues mejor leer las preguntas en los cursos estos de parte del examen de la UAM de la FAM y todos esos esos se los enseña entonces vamos a trabajar con los cursos también se trata comenzamos a concluir que no es lo mismo que cerrar porque el diálogo continúa tengo en pantalla una una imagen que es la imagen de Gilberto construyendo su casa ¿se acuerdan? el lunes cuando nos conocimos y la imagen siguiente es un libro de texto de matemática donde habla de la construcción de un yucateco de su vivienda ¿no yucatán? y la imagen siguiente es de un profesor construyendo una casa del estilo yucateco con sus estudiantes en el aula entonces lo que tengo en la imagen es la transición desde la teoría a la práctica pero algo más tengo también un diálogo que les quiero compartir el diálogo dice Oscar ¿cómo lo hicieron? ¿qué pusieron en juego? Oscar es un profesor de escuela secundaria de una región que para llegar a Oaxaca centro tarda como 6 horas en camión y Oscar me contestó comenzaron platicando de los fenómenos naturales para luego llegar a la pregunta ¿por qué estas construcciones resisten los embates de la naturaleza? lo que nos llevó a su forma de huevo que señalan Farfán, Cantor Alcabaña y Ferrari en 2013 y ahí fue cuando le entramos a la actividad del libro de texto de segundo de secundaria que nos llevó a analizar el diseño de la casa mismo que iba acompañado de la construcción de la casita y el profesor no se salió de esa parte pusieron en juego el pensamiento proporcional y el pensamiento geométrico cálculo de áreas perímetro de figuras ideas proporcionales al tiempo que se hizo una lectura crítica del texto y los datos proporcionados felicidades Oscar ¿qué del pensamiento proporcional pusieron en juego? aparecieron los modelos multiplicativos el inter cuando estaban trabajando en los trazos la mayoría pensó que las ilustraciones del libro eran a escala o que las acotaciones correspondían a las dimensiones del dibujo supuse que así estaba diseñada la situación el modelo multiplicativo y el modelo inter es un modelo que explica cómo se desarrolla el pensamiento proporcional y Oscar estaba fundamentando su actividad en cuestiones teóricas cuestiones teóricas que las puso en funcionamiento cuando él se atrevió a poner en práctica esa actividad innovadora que lo iba a descolocar de su zona de confort de explicar que la proporcionalidad casi casi como la coma es el espacio para respirar la proporcionalidad sirve para encontrar el cuarto valor faltante es decir si tengo 5 kilos de tortillas me valen tanto cuánto me valen 10 la proporcionalidad se reduce a eso y en verdad la proporcionalidad es el desarrollo del pensamiento matemático que nos permite hablar del medio justo de cualquier tipo de relación sea humana o sea numérica por eso es el principio que rige el derecho penal es el principio de la proporcionalidad entonces todo lo que hablamos de empoderamiento docente tiene una base empírica que estamos trabajando hace más de 6 años con profesores que transitan actividades educativas con nosotros y nosotros con ellos y nosotros no estudiamos a los profesores estudiamos los fenómenos que tienen que ver con la didáctica de la matemática y didáctica como dice la doctora no pasa en la escuela nos han hecho creer que didáctica solo hay en la escuela y la didáctica es cualquier acto de enseñanza y eso pasa en el momento donde nosotros de la mano le decimos a nuestros hijos sobrinos o lo que fuera si está el rojo no cruces ahí hay un acto de enseñanza y ahí hay matemática también porque el niño no se va a atrever a cruzar si ve que viene un auto muy rápido bueno ahí hay variables ahí hay idea velocidad y todavía no sabe leer entonces no nos vamos a poner a discutir aquí el tema del lenguaje pero el pensamiento matemático nosotros lo desarrollamos desde base cero entonces Pablo Freire en 1986 habla del empoderamiento docente y Pablo Freire habla de que el empoderamiento docente es la base de la concientización y la concientización es la base de la alfabetización y de la transformación social entonces lo que estamos proponiendo es de cada una de las disciplinas tengamos nuestras disciplinas de referencia que para nosotros profesores de matemática no es cierto que nuestra disciplina de referencia es la matemática México tiene matemática educativa así como en literatura tienen su disciplina de referencia porque nosotros no hablamos de la misma matemática no por eso es más o menos pídale a un matemático que nos enseñe a sumar ¿cómo haría un matemático para enseñar a sumar a un niño? pobre niño y pobre matemático estaría en los tres y pobre matemática ¿qué dirán de eso? entonces lo que estamos proponiendo es si un profesor investigador respetando la profesión del docente no podemos exigirle un docente lo mismo que se le exige a un investigador porque yo investigo el tiempo completo y a mí me exigen escuchen esto me exigen que no trabaje ¿lo escucharon bien? yo firmo un papel donde juro que no voy a trabajar porque estoy entregada a la investigación para poder retribuir al pueblo mexicano en particular y al latinoamericano y al general entonces lo que estamos emprendiendo es hablar de una práctica fundamentada teóricamente que lo que nosotros hagamos cualquier profesor que esté en proceso de empoderamiento va a tener fundamentaciones teóricas y no de las teóricas complicadas que uno no entiende sino fundamentaciones teóricas que nos expliquen y nos permitan analizar y retroalimentar lo que es teoría práctica análisis de la práctica aula extendida y vuelvo a mi colectivo entonces ojalá nos volvemos a encontrar estoy segura que sí y estemos todos en esta vía del desarrollo profesional docente en vísperas de un empoderamiento docente muchas gracias bueno unas palabras también de cierre yo disfruto mucho de estas medias porque aprendo mucho y me hacen recordar que seguramente pasa al revés yo recuerdo que a mí nunca me gustó leer y leí todo lo que mis compañeros leyeron Platero y yo y Cazadillo y el entorno yo decía no entendía ni siquiera cómo hablaba y un día un hermano mío se preocupaba porque yo no quería leer me regalaba libros y me daba un poco de pena porque no lo leía yo y un día cayó en mis manos relatos de un áufra de Carlos Fuentes y yo no sabía quién era Carlos Fuentes perdón de este García Márquez y tampoco sabía qué importancia tenía luego llegó a mis manos este de Aura de Carlos Fuentes pero llegó a mis manos o sea nadie me dijo qué y ese día encontré fascinación yo dije bueno en verdad no es que no me guste leer sino no me gustaría lo que sea me sentí menos mal y creo que en la escuela para eso hubo libros que están de cajón creo que hoy ya es más amplio hay más diversidad esto es lo que hago ahora para leer cuando voy a cualquier lugar te he preguntado ¿qué libro a ti te cambió tu vida? me acabo de ir a Brasil y me dijeron a mí este de José Saramago o cuánto de ahí la despues lo cita está chiquitito me fascina y nos simbolizó no hubo un acto escolar yo creo que si hubiera quedado con aquella idea no hubiera leído no lo hace mucho en Colombia dedicando con el presidente de la academia de la lengua española en Colombia me hizo una broma pero se la respondí el apel me dijo oiga ustedes están un poco locos porque a las letras las multiplican me dio mucha pista nunca lo había pensado yo le dije ¿y usted las ecuaciones las quiere narrar? ¿también al revés? entonces el punto de vista cultural justamente es ese cuando los dos dominios se cruzan cuando yo los multiplico y también las grabo bueno la escuela no va a ser entonces mi última propuesta hablaré de matemática no lo la matemática se organiza sobre el principio del análisis regresivo o sea me fijo lo último que alguien debe saber y me voy de regreso llenando los huecos necesarios para llegar allá y ahí tienen ustedes al pobre niño aprendiendo en no sé cuántos días la regla de tres o la del cuarto valor faltante o la regla de los cuatro pasos para derivar el chiste que les decía o la regla de las cuatro teclas para hacer la ecotecnología es decir ahí tienen al niño o al joven o al adulto haciendo lo que no sabe para qué es porque eso viene de un análisis regresivo que hizo un gremio que dijo así es la forma de llegar a aquel pues el pensamiento humano opera a la inversa necesita poner en uso lo que está aprendiendo porque además no ve la meta no sabe a dónde va por lo tanto el sistema educativo tiene un conjunto de candados que ya está explotando las pruebas estandarizadas tienen un paradigma de lo que es conocimiento la currícula tiene otro paradigma de lo que es conocimiento las corrientes educativas modernas tienen otro paradigma de lo que es conocimiento el profesor tiene otra expectativa de lo que es conocimiento y ya no embola en verdad no embola pisa y planea no son compatibles bueno elaboremos nuevas pruebas empecemos empecemos por una que podamos controlar que esté más cercano a la realidad que aprende y van a observar como el progreso es mucho más notorio porque si es importante evaluar hay que saber qué pasa y eso tiene que ser de nuevo con redes de colegas organizados y las instituciones son las figuras primeras donde los colegas se organizan pues creo que una revisión de eso de esa articulación o sea cada una por separado es coherente pero articuladas no también es objetivo articuladas no creo que eso falta si no corremos el riesgo de aplicar la definición de locura vamos a creer que subir en una prueba es aprender gracias de locura ¡Suscríbete al canal!